Y bueno, seguimos en Jalapa, Tabasco, y ahora vamos a conocer a Don Oscar. Respetamos la salud, la medicina, lo que usted quiera, pero mucha gente que tiene fe y le apunta a la medicina natural. Sangre de toro, extra fuerte. Me platicó Miguelito Flores que él toma esto para que esté más poderoso en el amor. Mario Camacho, toma esta, mira. De todo lo que tiene vitamina C, porque luego anda muy malito de la garganta. Pero aquí está Don Oscar, Don Oscar, venga Don Oscar. ¿Cómo ha estado? Póngase de pie Don Oscar. Qué gusto, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre completo? Oscar Sánchez Arau. Don Oscar, ¿cuánto tiempo vendiendo productos naturales? Aquí llevo dos años. Platíqueme un poquito de su historia, ¿desde cuándo se dedica a esto? Tiene como tres años, pero aquí en el local llevo dos años ya. ¿Y qué tal? ¿Qué tipo de productos podemos encontrar? Me llama la atención que hay para los riñones, diabetes, hay para todo, dolor de cabeza. Están para el riñón, para la presión, están los aceites, vitaminas, para la gripe. Tengo los jarabes. ¿Qué me puedes decir de los productos que estamos viendo en este momento a través de la magia de Don Chucho Díaz? ¿Son menos agresivos que la medicina casual? Claro, todo es naturista, de plantas naturales, no te va a irritar la sangre o algún... ¿O dañarte el hígado? Exactamente, que traiga químico, no trae nada de eso. Todo es natural. ¿Qué me puedo decir? Esto, a ver, aquí, vamos a verlo, mira Chuchito, esto que tenemos aquí, que son maderitas y hojitas, ¿qué es? Aquí trae colecaballo, doradilla, pedo de elote, hierba del sapo, vací, ¿sí? Oiganme, pero esto se toma, se toma... Coecido, se cuece, luego se toma el agua. ¿Y esto es para las personas diabéticas? Para las personas diabéticas, igual con toda confianza lo pueden tomar. Qué bueno, pues me da mucho gusto, igual veo que venden vitaminas para los niños. Y me da muchísimo gusto encontrar jabón de coco, tabasco, combate las heridas, desinfecta heridas, combate la caspa. Mira Chuchito, todavía, Chucho, tú te bañabas de chiquito, ¿no? Con jabón de coco, todavía, ¿no? Este es un jabón muy sano. Claro, muy sano, con toda confianza lo pueden usar, y de tabasco. Padre, esto que tenemos aquí, ¿esto es de achiote? De achiote. ¿Ese dónde lo hacen? Aquí, aquí en la ranchería, San Miguel. ¿Aquí en Jalapa? Aquí en Jalapa, exactamente. Qué bueno, la verdad que me da muchísimo gusto conocer su negocio. ¿A qué hora se empieza usted a trabajar? Aquí abrimos de 8 a 3 de la tarde. ¿De 8 a 3? De 8 a 3 de la tarde. ¿Y cómo es que empezó usted a vender productos naturales? ¿Le llamó la atención, lo invitaron? ¿Qué? Cuénteme su historia. Pues me llamó la atención porque empecé a leer libros naturistas. Fui agarrándole todos los productos, cuáles son para el hígado, para el riñón, para limpiar la sangre. ¿En algún momento usted los empezó a consumir? Claro. ¿Qué problema tenía? ¿Por qué los consumió? Yo tenía problemas en el hígado. ¿Y eso qué pasó? Hígado graso. Entonces empezó a consumir estos productos. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha sentido? Pues ahorita bien, gracias a Dios. ¿Le agarró fe? Le agarré fe. Igual el riñón, infección, arenilla, piedra. Me limpió el riñón. ¿Qué bueno? ¿Y ahorita usted cómo se ha sentido? Muy bien, gracias a Dios, todo tranquilo. ¿Las personas que vienen a este mercado, cuál es el producto que se llevan más para el riñón, para la diabetes? ¿Qué consumen más? Lo que más llevan es para los dolores de hueso. ¿Sí? Y para el riñón. Muy bien. ¿No vende el famoso marihuanol? Sí. ¿Dónde está? ¿Cuál es este? ¿Este? Ese y la tomada. Miren, aquí está porque de pronto mucha gente... Esta es la sábila. Por ejemplo, el producto hecho, con todo respeto lo voy a decir, lamentablemente para algunos es una droga, pero tiene muchas propiedades medicinales. ¿La hoja de marihuana qué propiedades tiene? Ayuda a lo que es el dolor de hueso, para la artritis y para los cartílagos. Cuando está inflamado de un golpe te desinflama. ¿Y la sábila? La sábila igual para desinflamar, para los golpes, los dolores. Los aztecas le decían a la sábila la planta sagrada por todas las propiedades. La sagrada, exactamente. Así es. Oiganme, para la gente que nos está viendo en redes sociales, ¿su nombre completo? Oscar Sánchez Arau. Don Oscar, qué gusto conocer su negocio. Entonces, ¿usted recomienda que le tengamos fe a lo que es la medicina natural? Sí. Ya la misma gente de aquí lo sabe. Llevo dos años aquí y aquí vienen a consumir porque es buen producto. Qué bueno. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto conocerle. Pues ahí está. Dentro de este mercado, 20 de noviembre de Jalapa, Tabasco, puede encontrar una gran cantidad de productos naturales. Y aparte, venden productos orgullosamente tabasqueños, como el achiote, apoyando a las comunidades. El jabón también. ¿Ese jabón de dónde lo traen? Ese de aquí, de Villa. Ahí de Villahermosa, Tabasco. Hay que seguir consumiendo productos orgullosamente tabasqueños. Y las personas que lamentablemente se encuentren un poco delicados de salud, por favor, pues, denle la oportunidad a productos naturales. Gracias, Miki y Oscar, ¿eh? Muchísimas gracias. Buen día. Vámonos, así es mi gente. Vamos a conocer más de este mercado de Jalapa, Tabasco. Comienzo a sentir algo y empiezo mi cuerpo a mover.